¡Mierda! ¿Cómo carajo hace eso? ¡Ganaré! ¡Bien hecho! ¡Ahora mandalo a volar! ¡Excelente, Leviatán! ¡Eres el mejor hermano que un cocodrilo podría tener! ¡Jódete, maldito cabeza de aleta y busca un guardaespaldas para enfrentarnos! ¡Y lo tiene! ¡Libertad! ¡No hacemos más que huir de ella! ¿Y qué más quieres hacer? Si nos alcanza ese rayo, nos convertiremos en zombies. ¡Espera! Oye, ¿podrías no ser tan cobarde? ¡Ven aquí de una vez! ¿Crees que tienes tiempo para conversar? ¡Arley, corre! ¡Carajo! ¡Clayface! ¡Clayface! Oye, ¿por qué no lo matas? ¡Desgraciado! ¿No estábamos en el mismo equipo o qué? ¡Espera! ¡Espera! ¿Y ahora por qué te vas? ¡Esta escena no funciona así! ¡Alto! ¡Espera! ¡Clayface! ¡Detente! ¿Qué? ¡Cielos! ¿Sobrevivimos? ¡Sí! ¡Ah! 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 Cielos, ¿sobrevivimos? ¡Sí! ¡Ah! ¡Arty! ¡Arty! ¡Arty, bebé, eres tú! ¡Arty! ¡Ah! ¡No, no puede ser! ¡Cómo pudo crecer tanto, tan rápido! ¡Que eres mi bonito! ¿Comió de más, acaso? ¡Ah! ¡Viniste a salvar a mami, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¡Ah!